¡Buenas tardes! Mi nombre es Yasmín de la O. En sustitución de Patti López de la Cerda, titular de este espacio, les presentamos el Top 5 Récord. En el número 5, Rafael Benítez fue presentado como nuevo timonel del Nápoles después de ser técnico interino del Chelsea y ganar con los Blues, la Europa League y agradeció el recibimiento de los aficionados y se comprometió a continuar con el crecimiento del club. He recibido muchos mensajes emocionantes desde que se anunció mi acuerdo con el Nápoles. Lo daré todo por estos colores. ¿Tenemos grandes desafíos y grandes objetivos por delante? Declaró el estratega español en conferencia de prensa. Benítez, quien dirigirá nuevamente en la Serie A después de estar en el banquillo del Inter durante la temporada 2010-2011, se mostró contento por su llegada al conjunto napolitano y espera tener una buena participación en la Champions League. En el número 4, el hit de Miami logró coronarse bicampeón de la NBA al vencer en el séptimo juego 95-88 a los Spurs de San Antonio. Comandados por Lebron James, los dirigidos por Eric Espolestra lograron su tercer título como franquicia. La primera mitad fue para los locales ya que el Miami se fue al descanso con la ventaja tras superar por 46-44 a los Spurs de San Antonio. Después de un mal inicio y de estar abajo por 9 puntos, Lebron James y compañía remontaron y superaron en el primer cuarto a los Spurs de San Antonio 18-16. Ambas escuadras lucieron muy ansiosas en la duela, erráticas y con muchas pérdidas de balón. Los tejanos salieron a la duela más agresivos y conectados, pero se fueron perdiendo en el partido. Lebron James fue nominado como el jugador más valioso en las finales 2013 de la NBA. En el número 3. No hay mejor lugar para observar a las estrellas del futuro que en un Mundial Sub-20 y el que inició hoy en Turquía no es la excepción. Los españoles José Rodríguez y Gerard Delafou, el francés Paul Pogba, el mexicano Jesús Corona, el colombiano Juan Fernando Quintero, el portugués André Gómez y el uruguayo Nicolás López, se perfilan como los jugadores que podrían figurar en el certamen y comenzar a escribir una historia de la misma forma que en su momento lo hicieron Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Marco Van Basten, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Radamel Falcao o Thierry Henry. México debutará mañana enfrentando a Grecia en la ciudad de Gaziantep. Francia y Corea del Sur vencieron en la jornada inaugural a Ghana 3-1 y a Cuba 2-1 respectivamente. En el número 2. Luis Gabriel Rey ya saboreó en México lo que es un título de goleo al lograrlo con el Atlante en la apertura 2003. Diez años después, el delantero colombiano, ahora con las águilas, no esconde su ilusión de conquistar otro título de goleo, en especial porque su intención es ser un hombre importante al frente ante la probable baja de Cristian Benítez. Cada quien hace su historia aparte, a Chucho le ha ido muy bien acá, ha hecho grandes cosas, pero hay que cambiar etapas y uno viene a reforzar esto, ojalá que se puedan conseguir cosas importantes, sostuvo el colombiano en entrevista con Récord. Además, el nacionalizado mexicano reconoció que peleará por alcanzar el título de goleo y dejó en claro que lo más importante será el paso del equipo. En el número 1. Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, descartó que los miembros del TRI que se encuentran participando en la Copa Confederaciones hayan cometido alguna indisciplina durante la concentración, luego de que aficionados mexicanos mencionaran que jugadores de la selección pasaran varias veces por un prostíbulo. El directivo aseguró que no hay nada fuera de lo común en los reportes. No tengo reporte de alguna actividad anormal, ha sido una semana típica de trabajo con bitácora normal. Tuvieron salidas pero siempre con permiso y nadie regresó tarde. El jugador elige su actividad cuando tiene tiempo libre. No tengo reporte ni queja ni nada para que ya no se especule sobre esto. Reiteró González Iñárritu que respecto a la situación del Chepo de la Torre, reveló que continuará como responsable del equipo tricolor. Esto fue el Top 5 Record, les recordamos que nos pueden seguir en arroba record top 5. Mi nombre es Yasmín de la O, en sustitución de Patti López de la Cerda, buenas tardes.